¿Qué significa la violencia contra las mujeres en razón de género? ¿Qué significa la violencia contra las mujeres en razón de género? La violencia que se da contra las mujeres es a mano de otros hombres, hay situaciones de violencia de tipo sexual, hay además una exposición del cuerpo y en muchos de los casos se dan estas violencias porque las mujeres salen de los roles o de los estereotipos que nos han sido asignadas a las mujeres. Por la forma de vestir, por salir de noche, por estudiar profesiones que aparentemente no son de las mujeres, en fin, todas estas condicionantes de género que nos han puesto a las mujeres y es por eso que se ejerce violencia contra ellas, pero no solamente en el ámbito público sino también en el privado. La violencia familiar es una realidad que desafortunadamente se vive y particularmente después del COVID pudimos ver cómo se acrecentó este tipo de violencia. Entonces, en resumen, la violencia contra las mujeres en razón de género se da solamente contra las mujeres o a cualquier otra persona que tenga una identidad de género diferente a la predominante y se da justamente porque nos salimos de esa identidad de género que nos ha sido asignada o impuesta por la sociedad. Es una manera del manquismo de reaccionar contra todo lo que se sale de su control y este tipo de violencia además tiene diferentes manifestaciones en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y solamente quisiera poner como ejemplo que hoy en día las violencias contra las mujeres son la principal amenaza al ejercicio de todos los derechos que hemos conquistado. Las mujeres hemos conquistado el derecho a estudiar y en las aulas ejerce violencia contra las mujeres. Hemos conquistado el derecho a salir a las calles y las mujeres son violentadas al transitar por la calle, son violentadas, son violadas, son incluso asesinadas y también por ejemplo si trabajamos las mujeres son violentadas en las áreas de trabajo y ni se diga en la política. Las mujeres que estamos ejerciendo nuestros derechos políticos también somos violentadas, entonces hoy las violencias son la principal amenaza al ejercicio de todos nuestros derechos. Me parece necesario decir que este tema del cual hablamos ahora y que es un tema central en la agenda política de nuestros países, prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, es algo de lo cual estamos de manera muy reciente hablando. En el caso de México es a partir del 97 de 1997 cuando se da la primera legislación en materia de violencia intrafamiliar, se llamó así en un principio y el primer gran reto que tuvimos fue justamente sacar a la violencia de las cuatro paredes. Se creía que la violencia que se daba al interior de las familias era un asunto en el cual el Estado no tenía que intervenir y fue justamente con esta ley en 1997 que empezamos a hablar del tema, a tipificar como delito lo que también sucedía dentro de las familias, a decir que efectivamente cuando se da violencia física, económica, patrimonial, sexual dentro de las familias también es violencia y el Estado debería entrar para prevenir, atenderlo y sobre todo para sancionar ese tipo de violencia. Y después en nuestro país sucedió una realidad que puso la mirada internacional sobre la ciudad de Juárez, que es una ciudad fronteriza en nuestro país donde se estaban asesinando a las mujeres que iban a trabajar en esa zona del país, la zona norte, esperando muchas veces traspasar la frontera para ir a trabajar a Estados Unidos y más adelante este tipo de asesinatos contra las mujeres se conocieron como los feminicidios. La presión internacional que hubo por la cantidad de mujeres asesinadas en este lugar en Ciudad Juárez generó mucha presión para poder finalmente contar con una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el 2007, en el cual además se pudo poner en evidencia que el feminicidio, esta violencia extrema contra las mujeres, no solamente se estaba dando en esa parte del país, en la Ciudad Juárez, sino se estaba dando en todo el país. Estaban matando a las mujeres, además con total impunidad, los asesinos quedaban prácticamente impunes, nunca había responsabilidades sobre ellos y se tenía que sancionar la violencia contra las mujeres. Y como les digo, es a partir del 2007 que contamos con esta ley general, con la tipificación del delito de feminicidio a partir del 2012 y a partir de eso una serie de reformas que han venido además reconociendo otros tipos de violencia. Porque como lo dije en un principio, la violencia que viven las mujeres se reproduce prácticamente en todos los espacios donde nos movemos las mujeres. Lo mismo en el trabajo, en la escuela, en los derechos políticos, en cualquier espacio donde estemos las mujeres participando públicamente y al interior de las familias se ejerce este tipo de violencia. Y además hay varios tipos de violencia, desde violencia física, económica, patrimonial, emocional, ¿no? A veces hacemos menos la violencia emocional, pero es esta violencia que todo el tiempo pretende hacerte menos chiquita, etc. Y se está dando no solamente en la familia, sino también en los espacios de trabajo y por supuesto la violencia extrema como son la violencia sexual y la violencia que termina con la vida de las mujeres. Y además han venido incorporando otros tipos de violencia como la violencia que se da en el ámbito digital, porque hoy que las mujeres también estamos incursionando en las redes sociales, pues se genera mucha violencia contra las mujeres. También se ha tenido que regular la violencia que se conoce como vicaria, que es esta violencia que se ejerce por parte de las parejas cuando existe un divorcio y se ejerce a través del control de los hijos e hijas, muchas veces quitándoles a las mujeres, a sus hijos justamente para tener control sobre ellos. Y es un tema que también se ha tenido que legislar. Y así durante todos estos años hemos tenido que ir avanzando en una legislación que nos permita llevar a la ley todas las posibilidades de violencia que existen contra las mujeres, sobre todo con el ánimo de que la ley nos sirva, y con eso respondo a esta pregunta. La ley nos tiene que servir sí para sancionar a quienes son agresoras, personas agresoras que ejercen violencia contra las mujeres, pero sobre todo nos tiene que servir para prevenir la violencia contra las mujeres. Me parece que uno de los grandes temas pendientes en nuestras sociedades justamente tiene que ver en la manera en la cual tenemos que prevenirlo. Una de ellas es llevando a la ley todos los mecanismos legales que nos permitan sancionar las violencias contra las mujeres, pero también poniendo obligaciones a las instituciones del Estado para que emitan programas, ejerzan situaciones donde se puedan atender a las mujeres que presenten temas de violencia a nivel de su familia o en su trabajo, en su espacio público, y también se esté trabajando en prevenir la violencia, porque hoy en día en el caso de México, la violencia contra las mujeres está costando al menos la vida diariamente de 10 mujeres. Esta se convierte en una de las pandemias más largas y más cruentas que existen en nuestro país, porque diariamente están muriendo 10 mujeres por situaciones de violencia, muchas de ellas terminan en la impunidad y la legislación nos debe de servir no solamente para prevenir este tema, no solamente para sancionar a los responsables, sino para que toda la sociedad tomemos acción. Es un tema en el que tenemos que hacerle frente como sociedad para poner un alto definitivo a esta violencia que acaba con la vida de lo más valioso que son también nuestras mujeres. Sí, sin duda hay muchas resistencias para legislar en estos temas, y pasamos primero de la resistencia, del impedir que se legisle en estos temas. Las primeras veces que empezamos a poner sobre la mesa la legislación en materia de violencia familiar, la discusión se centraba en cómo era posible que pretendiera el Estado entrar a tu casa y decir que estabas violentando a tu mujer cuando era el derecho que tenían los señores al interior de sus familias. Y esas fueron las primeras resistencias que enfrentamos, el traspasar esas cuatro paredes de un hogar, y había mucha resistencia para que se legislara en la materia, y aunque formalmente se legisló, después fue muy difícil que también se pudieran hacer las políticas públicas, porque puede quedarnos una legislación muy buena, pero después la entrada en acción de los gobiernos ha sido muy lenta o a veces inexistente. Y esa es una de las resistencias en la que nos enfrentamos de manera directa. Digamos, el machismo que los hombres que están en la toma de decisiones, de reconocer o no de querer reconocer que también están ejerciendo violencia, y que con ello están justamente usando su poder para impedir que se legisle en la materia. Pero después, y eso es bien importante alertarlo para quienes están en este proceso de regular el tema, de poder llevar el tema a una legislación que les permita prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, es que ahora estamos en un momento en nuestro país que cada vez que se ha vuelto un tema demasiado políticamente correcto. Es decir, es difícil que los hombres, las mujeres, que los políticos en general de mi país se opongan formalmente a cualquier tema contra la violencia hacia las mujeres, particularmente el 25 de noviembre, escuchamos discursos en todos los espacios públicos, hablando del gran compromiso que hay desde el Congreso o desde las autoridades de ponerle un alto a la violencia contra las mujeres. Entonces ha vuelto un tema que es políticamente correcto enunciarlo, decirlo, todos se dicen comprometidos para ponerle un alto, pero en los hechos vemos que desafortunadamente no es así. Es decir, aunque avancen las leyes, aunque incluso se establezcan mecanismos dentro de esas leyes, las mujeres siguen enfrentándose con serias dificultades a la hora de ir a presentar una denuncia. ¿Y cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta una mujer cuando presenta una denuncia? Pues toda esta cuestión cultural que sigue pesando sobre lo que debe ser una mujer. Lo primero que se hace es cuestionar por qué a las mujeres las violentan. Seguramente la violentaron por haber salido de noche, por haber vestido de la forma en la que iba vestida, o incluso no solamente en el caso de las mujeres, sino también quienes tienen alguna otra identidad de género, argumentando que por eso se les está asesinando. Y los primeros que cuestionan son precisamente los encargados de atender de primera manera la violencia, que son las policías y los ministerios públicos o fiscalías, que son los quienes tienen que levantar la denuncia, quienes tienen que investigar, y es el primer obstáculo y digamos que el obstáculo más grande que nos estamos enfrentando. Y el segundo obstáculo, ese es el primer grupo de autoridades, digamos, que hacen imposible que realmente se lleve a la justicia el tema de las violencias. Y el otro gran obstáculo tiene también que ver con los jueces. Cuando los jueces tienen ante su mano, jueces magistrados, todo el sistema del poder judicial, tienen ante sí situaciones de violencia, además de la cuestión cultural que permea, pues también hay un tema en el cual la justicia tiene que muchas veces que ver también con los recursos. Desafortunadamente es más fácil para un señor que tiene generalmente muchos más recursos acceder más fácilmente a la justicia que para una mujer. Y estas desigualdades a las que se enfrenta una mujer cuando está frente a un juez, pues les hacen muchas veces difícil el acceso a la justicia. Se ve de manera muy directa, por ejemplo, cuando están frente a juicios de divorcio, donde muchas veces las mujeres terminan perdiendo, o donde se vuelve un pleito entre abogados que no termina generando justicia ni para ella ni para sus hijos e hijas. Entonces es un tema muy importante. Sin embargo, hay que decir que además de la legislación con la que contamos, a nivel de la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, también ha trabajado mucho en esta materia en cuanto a la violencia y ha generado una serie de mecanismos y sobre todo un protocolo para juzgar con perspectiva de género, justamente reconociendo las diferencias y las desigualdades en las que las mujeres se enfrentan al sistema de justicia para, en razón de género, muchas veces ellas se quedan atrás. Y entonces el Poder Judicial ha emitido una serie de criterios a partir de este protocolo de juzgar con perspectiva de género que obliga a todos los jueces y magistrados a prepararse, a entender, a conocer caso por caso y efectivamente saber quién tiene la razón cuando se presentan en una situación frente a un juzgado que está poniéndose de por medio la violencia y cómo identificar la violencia que viven efectivamente las mujeres. Pero hay que decir en ese sentido y quizás resumiendo un poco con respecto a cuáles son las principales resistencias que se encuentran cuando queremos hablar y legislar en materia de violencia política contra las mujeres, en violencia, perdón, contra las mujeres. Pues lo primero, la primera resistencia es la política, ¿no? Los actores políticos incluso muchas veces no le ven un costo-beneficio a legislar en este tema, no sienten que sea un tema que esté demandado ampliamente por la sociedad o en el caso de México ya que ya se convirtió en un tema políticamente correcto y entonces aunque se legisle, se simula que se hace pero no se hace. Entonces la primera barrera es una barrera política. La segunda barrera tiene que ver con una situación de presupuestos y recursos, ¿no? Presupuestos porque las políticas públicas que se generan a partir de la legislación no cuentan con los recursos suficientes para echarse a andar y entonces tenemos un diseño de política pública que no está funcionando porque no tiene recursos para atender las violencias contra las mujeres antes de que esto se convierta incluso en un feminicidio. Y la tercera barrera con la que nos encontramos sí sigue siendo un tema cultural, ¿no? La violencia contra las mujeres pasa por este sesgo cultural del deber ser, de lo que deben ser las mujeres de acuerdo a los roles y con estereotipos de género y que las cargas que le pone sobre ello pasa por, pues se lo ganó por ser como es, ¿no? Por actuar de la manera en la que actúa y son totalmente increíbles, pero que pues lo vemos en las redes sociales, están desbordados, todos estos estigmas y estereotipos que pesan sobre las mujeres que desafortunadamente es algo que no se ve que esté cambiando a pesar de tantos años que hemos, pues, llevado a legislar sobre esta materia. Sin duda, cada vez hay más hombres conscientes sobre la violencia que pueden generar, pero desafortunadamente sigue siendo un asunto que culturalmente no termina de permear en la ciudadanía y que nos demos cuenta como sociedad, como también desde los chistes misóginos, los memes ahora que se dan a partir de las redes sociales, todos estos chistes que se pueden transmitir a partir de estas tecnologías, es estar reproduciendo la violencia contra las mujeres y no nos damos cuenta que desde ahí estamos también como sociedad reproduciendo esta violencia contra las mujeres, lo que se convierte, pues, en un tema que viene a seguir acrecentando este tipo de violencia. Yo creo que es muy importante poner de por medio que en el tema de la legislación con respecto a la violencia hacia las mujeres en materia de género, es muy importante la participación que se haga desde la sociedad civil organizada. Porque hoy en día, incluso en México, a pesar de que tenemos ya varios años con una legislación, con tipos penales reconocidos, con una serie de programas y políticas, lo cierto es que hoy a una mujer que sufre violencia difícilmente le podemos decir, ve y levanta una denuncia, porque sabemos que se va a enfrentar frente a un sistema que la revictimiza, que no reconoce la violencia que está viviendo, a pesar de que haya una legislación al respecto. Y la mejor manera que hemos encontrado de que esto se pueda atender es a partir del acompañamiento que se da desde la sociedad civil organizada. El papel que tiene la sociedad civil organizada en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres es muy importante. La sociedad civil organizada en México ha dado acompañamiento a muchas mujeres, ha seguido incluso en el litigio para hacer justicia a otras tantas, y está detrás también de acceder a la justicia de todas aquellas mujeres víctimas de feminicidio en nuestro país que no encuentran justicia, y que en muchos de sus casos ni siquiera han sido clasificados como feminicidios, y ha sido la sociedad civil organizada la que de manera permanente está poniendo el dedo en la llaga. Por eso, como legisladora que he sido, no puedo dejar de reconocer que el papel que tiene la sociedad civil por el nivel de conocimiento, por estar cerca de las víctimas, por conocer a fondo el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, juega un papel fundamental para que cuando se quiere hacer una legislación. Y el segundo tema que me gustaría que consideren en el caso de Chile para legislar este tema, es que más allá de las diferencias de tipo ideológico que puede haber al interior de un gobierno, de un congreso, porque son normales, así se integran los congresos de manera plural, hay que reconocer que la violencia contra las mujeres es para todas las mujeres, no importando el tipo de ideología que tengamos, ni el nivel socioeconómico que tengamos. Y entonces es un llamado a que todas y todos hagamos un frente común para ponerle un alto a este tipo de violencias que están acabando con la vida de nuestras mujeres, que están acabándola o de tajo o poco a poco, y que también nos afecta como sociedad. Por eso es muy importante que todas y todos pongamos empeño en sacar adelante una legislación que pueda considerar todas las medidas del Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta violencia que nos afecta como sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!